Ignacio Lomelí, director de Desarrollo Social, negó que los despidos a dos trabajadoras de esta dirección fuera por estar vinculadas a Vicente Caracheo y Martín Rico, como se había especulado días atrás, señalando que se debió a una cuestión laboral. Comentó que tanto María de los Ángeles y Adriana comenzaron a laborar al comienzo de esta administración y por el momento se pusieron a disposición de la oficialía mayor, debido a que el delegado de San José de Guanajuato puso varias quejas sobre el desempeño de las empleadas. En su forma de actuar, que no iban continuamente, que hablaban temas que no debían de platicar o que no les interesaban a los delegados y fue algo que a mí me reportó el coordinador de delegados, lo platiqué yo directamente con algunos de estos delegados y por eso se tomó la decisión. Destacó que esta situación comenzó en el mes de diciembre y fue mediante evaluaciones que se realizan cada mes que se llegó a la decisión de liquidarlas. Con imágenes de Rosa Duarte para Avianoticias, Ave Guevara.